Ya hace tiempo montamos una banda que se llama Van Poppel y bueno, hemos grabado un disco y el martes lo presentamos ahí en Donosti, en el Café Anzoki Doca y bueno, un poco he venido aquí a Irún a dar algunas invitaciones a excompañeros. Adelántanos un poquito, ¿en qué consiste este trabajo musical? Bueno, pues son canciones que he compuesto yo desde ya hace algún tiempo en castellano dándole bastante importancia a las letras. Entonces, bueno, tenía ganas de presentarlos en público y para eso he intentado juntarme con músicos buenos, mejores que yo que me pudieran adornar un poco lo que ya había hecho yo y bueno, pues con eso vamos, eso uniéndolo con un poco de humor intento explicar las canciones antes de cantarlas con toques de humor para que la gente pueda comprender las canciones y bueno, en eso consiste un poco. Bueno, hace tiempo que yo creo que ya tomaste la decisión de que en un futuro te gustaría dedicarte al espectáculo, ¿no? En el presente todavía te dedicas al fútbol, ¿cómo van las cosas? Bien, pues estoy en Lemona ya por segundo año consecutivo, bueno, también ilusionado, está claro que igual ahora la música, pues bueno, como es algo más nuevo, te ilusiona de otra manera, pero bueno, en el fútbol, como de momento además es lo que me da de comer, pues bueno, voy a tope también y bueno, vamos ahí poco a poco arrancando en Lemona también para intentar salvarnos cuanto antes. Ahora con ganas de saludar a tus antiguos compañeros, ¿no? Sí, he venido aquí, además he visto que hay parrillada y tal y bueno, si me dan algún pinchito de más, pues mejor. Has elegido el mejor día. Sí, parece que cuando hay algo así se acerca aquí todo el mundo, hay amigos de todos lados y ya pensarán esta que vendrá hoy, ¿no? Pero bueno, sí, quiero darles unas invitaciones para si se acercan porque me haría mucha ilusión y bueno, a ver qué tal. Ellos ya conocen tu faceta como músico, ¿han ido a algún concierto o te han escuchado tocar? Sí, hice un concierto en Lesargía en verano, algo más íntimo con otro compañero que tocaba el cajón y bueno, fueron varios compañeros y bueno, creo que lo pasaron bien, espero que vayan ahora también. Seguro que van todos a ver el concierto y a animarte. Espero que sí, espero que sí. Mira, ha pasado Mendinueta ahora, es el único que no me ha escuchado nunca, es un poco sinvergonza, pero yo creo que algunos ya irán, y seguro que se ríen. Es que Ricasco y mucha suerte. Vale, es que Ricasco soy.